Somos conscientes de los cambios sociales profundos que se están produciendo en nuestro país y por lo tanto defendemos sin vacilar una educación que se adapte a los mismos. Sabemos que la sociedad española conoce y comparte con nosotros el valor intrínseco e inviolable que sigue teniendo la educación y que esto debe ser un bien compartido por todos y para todos. La educación debe desarrollar capacidades y competencias en beneficio de la ciudadanía del siglo XXI para ser mejores pensadores, más críticos, más reflexivos, para comprender a los demás, para ver el mundo desde distintas perspectivas, para disfrutar con lo bien hecho, sea ello grande o sea pequeño, para compartir el éxito o el fracaso y en definitiva para ser mejores personas, intelectual y emocionalmente. La educación musical ayuda a lograr de manera contundente todas estas capacidades, por lo que el hecho de que nuestros niños y niñas y nuestros jóvenes puedan carecer de ella nos preocupa enormemente. Nos resulta violento pensar que las actuales decisiones gubernamentales sobre la educación abran la posibilidad de que la música no forme parte de la vida educativa del alumnado de nuestro país. Al igual que nos resulta incomprensible que la presencia musical en las aulas pueda llegar a convertirse en casi insustancial y reducida al absurdo. Sabemos que no tenemos que convencer a los responsables políticos ni a nuestros conciudadanos de las bondades que la música desarrolla en el ser humano. Las evidencias científicas y empíricas son sobradamente conocidas, pero sí queremos incidir como profesionales de la educación musical que somos, no solamente en la necesidad de la presencia de la música en las aulas, sino también en la necesidad de que ésta tenga las garantías que aseguren una formación musical básica de calidad, comprensiva, eficaz y preparatoria para la orientación académica y profesional. Para conseguirlo, la educación musical debe llegar a todas las áreas, alumnado de primaria, secundaria y bachillerato, y debe acceder de forma continuada a los diferentes niveles educativos, teniendo la posibilidad de cursarse en todos ellos. En nuestra comunidad autónoma hemos sido en muchas ocasiones pioneros de la educación musical en la enseñanza general en España. Y sabemos que las autoridades educativas han mostrado, a través de las diferentes legislaturas, un compromiso importante con nuestra labor. Hoy estamos aquí para mostrar nuestro anhelo de que esta confianza se mantenga. Y para esto, nosotros, los docentes de música, nos comprometemos públicamente a seguir trabajando de la mejor forma posible, desarrollando la innovación y la vivencia de la música sin flaquear, para que la infancia y la juventud de nuestras escuelas se enriquezcan intelectual y anímicamente a través de la educación musical. Por todo ello, pedimos a la Administración Educativa de Aragón que comparta con nosotros este compromiso y atienda nuestras peticiones. Que la música sea una materia tóncal en todos los niveles educativos. Educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Con el mismo rango que el resto de materias. Y que se incremente su carga lectiva para que pueda impartirse de forma digna. Que por su carácter orientador en el desarrollo académico y profesional posterior, la música sea materia opcional en todo el bachillerato, independientemente de la existencia de un bachillerato de Artes, Música y Artes Escénicas. Muchas gracias y que así sea. ¡Queremos música! ¡Ahora! ¡Gracias!